Bueno, las manzanitas con chamoy Es algo bien fácil de hacer Muy rico, tiene su chiste Pero sobre todo con esto vamos a generar Un montón de dinerito en casa Esto lo pueden vender sus peques en la escuela Que lo hagan en la tarde Júntense todos y empecemos a emprender O no, mi queridísima abuela Un éxito, jefa, cuando saquen este Eva, no olvídate Es lo que usted tiene que hacer Ponga un modelo con su manzana con chamoy Y verá como la vende Es correcto Bueno pues, la receta es sumamente fácil Hay tips que son bien importantes Como el tipo de manzana que vamos a usar Esa que a ustedes les guste Puede ser la amarilla, la roja o la verde Lo que sí es que esté inmadurita ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es acobijar A la manzana Entonces si está ya muy madura Se empieza a marchitar Hay que aprovechar Acobíjame Toñito Mira en qué perdida estoy Qué bárbaro Mejor vamos a hablar de este No, no es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Porque vamos a dejar aquí a que repose El chamoy es una salsa Marindo Esta lo utiliza esta Bien fácil Esta lo podemos encontrar en el super En los mercados, en las materias primas Y después le vamos a poner azúcar No les recomiendo Azúcar Mi negro No les recomiendo Oye carnal Sabes un ingrediente Oye carnal Fíjate que yo me encontré con un piticuy Buenísimo No, no Ahí en el mercado de Medellín Una vez compré unos tomates de árbol Como los conoces Lina Lulo Lulo y tomatillo de árbol Que es ácido, ácido, ácido Y una vez Fíjate que hice un tipo de chamoy Porque lo puse a cocinar Así como si fuera mermelada Y sabía tal cual Tal cual a chamoy No sé si lo quieran intentar la gente Lo puede hacer con maracuyá también Se puede hacer Sí, también se hace Sí, lo hacen El chiste es que lo preparen Que se animen Miren Que nada les detenga para emprender Eso es lo más importante El día que ustedes deciden saltar a emprender Las puertas se les van a empezar a subir Porque no va a haber alguien Que los detenga con las ganas que quieren De generar dinero Eso es importante ¡Ánimo! Vale Eso Bueno Entonces Vamos esto a ponerlo a hervir Pero falta un ingrediente bien especial ¡No! Ya nadie ni sabe qué es, ¿verdad? ¿Nadie? Ahora sí no ¡Ay! ¡Nuestro informante! ¡El cacao de la sabiduría! ¿Qué es? Así Chamoy en polvo ¡Ay, no! ¡Te prometí! No, ya Bueno El chamoy en polvo El chamoy en polvo Sinceramente Es la mezcla de azúcares Chile, sal Un poco de pimienta Y saborizante al chamoy Es una chulada, la verdad El que me diga que no lo come Es un mentiroso Sí Porque es muy rico Sí, sí Con el puro dedito Con el puro dedito Nada más Es riquísimo Entonces yo aquí tengo Tobío, otro poquito Sí Ahí vamos a tener los ingredientes ¡Ah! ¿Cómo sacas cosas? Es tu banco enigmático ¡Pillino! Es el banco alcahuete ¡Ah! Entonces, este señor lo vamos a poner para acá Y vamos a hacer la mezcla Todo esto nos va a hacer una pasta Esta pasta Digo, ahorita estamos haciendo las manzanitas con chamoy Pero pueden hacer muchas cosas Seguramente cuando hayan ido a Acapulco En la carretera sobre Sobre, ya cuando estamos entrando a Guerrero Gracias, ahorita Este, están las bolitas de tamarindo ¡Ay, qué rica! ¡Buenísimo! Pues es lo mismo Simplemente es la pulpa del tamarindo Que se hace esa misma mezcla Se hacen las bolitas Y listo También las pueden vender Las vamos a hacer aquí también un día ¿Sale? Entonces siempre mezclamos bien, bien, bien Es importante que siempre se mezcle Porque si no se va a ir al fondo Y con el calor se puede caramelizar Y vamos a tener un relajito por ahí Recuérdanos, José, otra vez Ahí que le pusiste Que todo lo encuentras ya hecho en el súper Todo ya está en el súper O en el mercado En las materias primas Entonces le van a pedir a la marchanta Reina, corazón de melón Un favor Regáleme chamoy El que ustedes quieran El sabor que ustedes quieran O la intensidad de picante que ustedes quieran Azúcar Que no sea azúcar morena Porque si no se va a tornar muy oscuro Después chamoy en polvo Y le pusimos Y ya está Sí, ya está, punto Se acabó Pocos ingredientes Ah, sí, y la pulpa de tamarino Pocos ingredientes, la verdad Es muy poco Realmente es una receta muy fácil Ahorita van a ver cuál es la friega ¿Ok? Entonces ¡Ah, qué caray! Nosotros, ¿cuánto tiempo lo vamos a llevar a cocción? Más o menos unas dos horas a fuego medio Ah Una vez que llega a punto de ebullición Lo bajamos ¿Sale? Y entonces ahí vamos a estar Y cuidándolo por el amor de Dios La onda es de que este tipo de preparación Es como tener un grillete No es de que nos vamos a ir a platicar con la comadre Porque si no se nos puede quemar Bueno, vamos ¿Le tengo que andar dando vuelta o nada más echándole ojo? Ya echándole ojo Digo, porque está el fuego bajito Entonces no se nos va a quemar ¿Pero vale la pena que le menea y eso o no? Sí, sí quieres Digo, siempre vale la pena darle Por si queda en algún ladito Está quemando un poquito más nuestra olleta Que hay más fuego de un lado Que suele pasar en algunas casas Entonces lo van moviendo y lo van a dar ¿Sale? Pero si es un chorro de tiempo Son dos horas Es un rato, sí Sí, la verdad es que es una Por eso yo cuando le recomiendo mucho Que si van a hacer esta receta La hagan en gran cantidad Porque van a ser unas 15, 20 manzanas Que ustedes van a poder vender Y que valga la pena el tiempo Es lo mismo Que hagamos para 20 manzanas Que hagamos para 10 ¿Ok? 5 es muy chiquito Pero sí que valga la pena el tiempo Que vamos a estarle dando ¿Sale? Entonces, vean Vamos a tener esta pasta ¿Eh? Vean que ¿Cómo está? Oye, qué hermosa Es bien sabrosa Échenle el dedito Porque el dedito mágico ¡Ay! ¡Híjole! ¡Ay! Jefecita ¡Ay! Quedé pagar en doble Si no bajo de peso ¡Qué bárbaro! No, es que esto es Adicción pura ¡Ay, cariño! Picosito Es que es una chulada, hermano Esto le quieren poner Aguas, brother ¡Chipotle! Le ponen un poquitito de chipotle ¡Ay, Dios mío! ¡San Peter! Agárrame que voy para allá A ver, voy para allá No sé, debemos ponerle más ¿Sabes qué? Eso, que le ponga atención mi hermana Mi hermana se encarga de hacer las mesas que te platico Ajá Si tú también eres de las personas que ponen esas mesas de monchis De antojos saladito Esto yo creo que también te va a emprender para tus mesas Esto gusta mucho Mucho, mucho, mucho Ahorita que vienen Ahora sí que van a pedir los niños su calaverita Estas bolitas No saben qué bien va a quedar uno ¿Pero pura bolita de esto? Sí Se seca y ya lo tenemos Esto lo podemos poner a secar un poquito más Y después lo vamos a revolcar sobre más chamoy en polvo Y ya quedó, mi querísima güera Buenísimo Nos tienes babeando Ahí lo tenemos Ahí si le quieren pegarle, échale Cómo no, faltaba más Bueno, ahí está En la tarde sesenta abdominales y nos ponemos al tiro Lo tenemos al día Paletón así Bueno, entonces vamos a ponerlo para acá Tiene que estar frío, nunca caliente Nos vamos a ayudar de dos plásticos Estos plásticos son los que para forrar los libros de los peques Entonces de ahí nos agarramos Bueno, entonces vamos a tomar este ¿Cómo se llama? El palote ¡Ay, ay, ay! ¡Órale! ¡Ah! Te lo echaste Se me estaba echando Sí ¡Ay, qué creen! Te doy otro Otro pedacito Acá Solo que levante este Ándale Sí, no pasa nada Bueno, si se puede Ahí está, ahí sí se puede Ahorita te busco otro Perfecto, no pasa nada Aquí se me abrió un poquito porque le pegué de más Son las fuerzas, ¿no? Son las fuerzas Me acordé de Esteban Ok, pero bueno A ver qué te dice sus fans, ¿eh? Sus fans Sus fans es es Entonces vamos a extenderlo Esto es la friega de esta receta Extenderlo Ahí le vamos a ir dando Y es con tiempo, paciencia No crean que sale a la primera Hay que irle dando Esto, si lo hacemos muy delgadito Seguramente ustedes conocen un dulce bien mexicano Que se llaman cachetadas ¡Ay, sí! Y es esto Es solamente extenderlo muy, 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 muy delgadito Lo hacemos así, le ponemos un palito Y lo vamos a la venta también Se los vamos a enseñar aquí en Aprende y Emple Oye, es este Es lo mismo También, bueno, muy parecido a lo que es este otro Otro dulce que no lo quiero decir Que amo con todo mi corazón Que empieza con ¿Con qué? El pulpa con tamarindo Exacto Exacto Sí, señor Es lo mismo Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y los palizones de blanco Estos dulcecitos Los extendemos bien Le vamos a quitar el plástico Y le vamos a echar azúcar glas Y lo dejamos secar Eso es lo que quiere decir Lo blanquito Exacto Es el azúcar glas Lo secamos Lo vamos a poner en rectángulo Y ahí ya lo tenemos Así que Lo más bueno esto No se preocupen Esto se tarda Tiene que quedar bien delgadito Aquí me puedo tardar hasta siete minutos Pero el chiste es hacerlo Yo aquí ya tengo otro Ahí está ¿Cuántos pasos más nos faltan, José Erra? Pues mira Ahorita solamente falta tenerlo Pero si quieres Yo voy poniendo Y nos vamos a un cortecito Pues si es tu gusto Hecho Hay que dártelo Una pausita Y volvemos a cocineros ¡Mexicanos! ¡Hasta con cocino! ¡Con pantanos! ¡Que le está preparando la familia! ¡Que le está preparando la familia! ¡Que le está preparando la familia! ¡Sí! Falta un minuto para que den la una de la tarde Y entramos a la hora sabrochona Vean nomás esa manzana cubierta de chamoy ¡Qué antojo, José Erra! ¡Qué rico que está! Hicimos un jarabe bien facilito Con el chamoy Chamoy en polvo Azúcar Un poquito de la pulpa del tamarindo Y vamos a dejarlo en ebullición ¿Cuánto tiempo? Más o menos unas dos horas A fuego bajito Hasta que tengamos una pasta bien sabrosa Y bien consistente ¿Ok? Después lo tenemos que estirar con un palote O con un rodillo Pero antes José Rita quiere cantarlas ¡Mañadita! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Que venimos a cantar! ¡Sí, señores! ¡Guapísimas! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que Dios les conceda todo lo que tienen en su corazón! ¡Que estén con la gente que ustedes más aman! Y sobre todo con su familia Bueno, aquí tenemos la lista del día de hoy Muchas gracias Por favor, si quieren que les digamos su nombre Con un día de antelación, no el mero día Porque ya estamos aquí en el programa Y así empieza Alberto Uriel Estefany Saucedo Bruno Morales Rebeca Ortiz Jacqueline Santiago Vicky Dorantes Chely García Roberto Amado Y Pili Rojas ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Jessica Esparza dice Feliciten a mi bebé de seis años Que se llama ¡Felicidades! Iker Iker Un besote grandote Que crezcas como un campeón Eso Hecho pues Bueno, entonces Ahora sí Vámonos para acá Nosotros extendimos Esto lo pueden ya guardar Todas las pastas que hemos extendido En el refrigerador Con nuestros plastiquitos Y entonces ya los separamos ¿Ven? Esto es de un lado Siempre separar uno Y nos volteamos para acá Y separamos el otro Ahí queda Ahí está Bueno ¿Para qué? Para que pueda salir Y no se nos vaya A pegar en el mismo plástico ¿Qué raro que no te pusieron La de cachetada de Pablito Ruiz? No, no me digas eso Hola, no me digas eso Hola, no me digas eso Hola, no me digas eso ¿Qué es eso? Pablito Ruiz Pablito Ruiz Hola, es exitoso Es exitosísimo 90 pops Tú creo que iban a dar también, Pablito ¿En serio? Sí Vamos a ir a cantarle con tu manzana Eso Vamos a irle pegando así Con muchísimo cuidado Ahí vamos a darle Hasta que nosotros veamos Que queda Ojo Que no vaya a sobresalir Que me dan Me mata Bueno Ahí está Le vamos a dar por acá ¿Ven? Entonces con este mismo Vamos a hacer de este lado Y voy quitando Y voy pegando ¿Ya vieron? Sí Y voy sacando esta parte de aquí Tiene su chiste Vámonos por acá Y vamos a poner Vean, esto ahorita lo vamos a quitar Les voy a enseñar cómo se Se corta para que quede bien Esto de este lado Acá también Y vamos quitando Ponemos de nuevo acá Y voy quitando Y pongo este último Este lo voy a hacer acá Y vamos a hacer Ah, ya vemos ¿Por qué dices que es tan complicado ahí? Ahí lo que le tenemos que hacer Es solamente Acá tenemos un cuchillo Una tijerita de casualidad ¿Quieres uno finito? No, con cuchillo Con cuchillo Lo vamos a hacer Con este mismo Vamos a cortar Y le vamos a pegar por acá Eso, tutillo Con mucho cuidadito Ahí Hasta que se corte Nunca tiene que pasar Solamente le van a poner Y ahora sí Cortamos este lado Uy, la merma El mismo lado Es que esto es Ahí está la papa Papá La merma Dice la jefa La merma La mera merma Así lo cortan De potasio Vámonos Ahora esta merma ¿Se reutiliza? Se reutiliza Lo volvemos a hacer bolita Y lo extendemos Bien, o te la cobre Vale Vale, vamos O para una cachetada Exacto Vamos a hacerla acá Y cortamos Pim, pim, pim Ya que nos queda así Ahí está Y después de este La red de tejas Ok Bien importante Váyanse a buscar Unas bolsitas De celofán bonitas Pueden tener colores Pueden tener algún tipo de vivo El chiste es de que tengamos una buena presentación Y después unas virutitas para poder hacer nuestro cierre Esto lo vamos a empezar Ahora sí que manejar siempre las manitas bien limpiecitas Oye, ¿Cómo me llama la atención esto? Uno nomás las compra Fíjate Yo ni idea de cómo Tienen su trabajo Mi respeto Para quien los hace Y las que ya los venden Por eso no hay que regatear, José Exacto No regateen Es más bonito Felicitar a los productores Y decirle Oye, ¿Sabes qué? Qué bonita chamba La verdad Muchas gracias Agradezcanle Denle una sonrisa Y páguenle lo que pide su productor ¿Sale? Aquí ya lo vamos a tener Después vamos a Si vamos a hacer varias Yo les recomiendo que tengan azúcar glasa a la mano Y le vuelven a hacer así sus manitas Y siguen montando Muy bien Así lo vamos a tener por este laredo Y después Acá yo tengo unas bolsitas de celofán Que podemos encontrar en cualquier lado ¿Me ayudas, güerita, por fin? ¿Cómo no? Abrirla Andaba encargándome de la merma De la merma La mermoy Ya nada más Ya están chuladas Esta la vamos a parar Vamos a pegarlas a la esta Esta puede ser así sutil Si quieren otra Volver a pasarla Por un poquito de chamoy Lo pueden hacer ¿Cómo estas de allá? Exacto Como las de acá Estas yo las volví a revolcar con chamoy Aquí yo les estoy mostrando Las dos opciones que pueden utilizar La quieren con más chamoy Adelante La quieren tradicional Que les quede así Ya depende de ustedes Y sobre todo Que hagan un diferencial ¿Quieren un tip? Para que puedan emprender Y que generen un montón de lana Por favor Échenle un montón de tamarindo La gente lo que busca Es el tamarindo Que quede bien sabrosito Que sean del día No utilicen cosas viejas Entonces es bien importante Que hagamos esto Con muchísimo Muchísimo amor Vean que chula De cincuenta y cinco a sesenta Exacto ¿La puedo vender? Sí Ahí está bien precio Ahí está muy buen precio Es que imagínate la friega El tiempo que fue de cocción Felicidades Ahí lo tenemos Qué padre ¿Qué les parece? Si vamos a ver esta recetuca Para que la apunten Y todos estemos bien contentones Entonces estamos Tres manzanas verdes Tres palos de brocheta grueso Que son para los elotes Medio taza de jugo de limón Para poderlas hidratar Después tenemos un cuarto de taza De pulpa de tamarindo Un cuarto de taza de azúcar Un cuarto de taza de chamoy Y una taza de chile en polvo O chamoy en polvo Las hojitas Vamos a ponerle también Nuestro cintillo Para poder hacer esto Y lo más importante La receta Un kilo de amor De José Rafa ¡Ay qué bonito! Bueno pero ahora llega El momento de probar José Rafa Sí, es correcto ¿Sí? ¿Te parece bien que lo llamemos este? Cocineros mexicanos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!